Por ti yo voy Porque ha dado un giro mi vida, porque he cambiado Y en respuesta a mis sentimientos yo me he fijado Que de ti locamente me he enamorado Ya no me importan mis condiciones y si los dos pensamos distinto Yo por tu amor hago lo que sea, daría la vida si es preciso Yo por tu amor hago lo que sea, daría la vida si es preciso Por ti yo voy, por ti yo voy, por ti yo voy hasta el cielo Y no me importan tus condiciones, sencillamente porque te quiero Por ti yo voy, por ti yo voy, por ti yo voy hasta el cielo Te quiero a ti, te quiero a ti, dime que si no me hagas sufrir Ya no me importan tus condiciones y si los dos pensamos distinto Yo por tu amor hago lo que sea, daría la vida si es preciso Yo por tu amor hago lo que sea, daría la vida si es preciso Por ti yo voy, por ti yo voy, por ti yo voy hasta el cielo Y no me importa lo que tú seas, sencillamente porque te quiero Por ti yo voy, por ti yo voy, por ti yo voy hasta el cielo Te quiero a ti, te quiero a ti, yo te quiero a ti Ay mira me tan linda, hazme feliz Por ti yo voy, por ti yo voy, por ti yo voy Lo dejo todo por ti Por ti yo voy, por ti yo voy Negra linda eres mi anhelo Por ti yo voy, por ti yo voy Ay todo lo mío te lo doy Por ti yo voy, por ti yo voy Yo daría la vida entera Por ti yo voy, por ti yo voy Tan solo porque me quieras Por ti yo voy Mami Mami Me entrego un pleco Tú sabes Ay no ma Aunque el mundo me critique Por ti yo voy Por ti yo voy Por ti yo voy Hasta el cielo Para mí tú eres primero Y todo porque te quiero Daría la sangre por ti Por ti yo voy Hasta el cielo Mi china por ti me muero Y todo porque te quiero Por ti yo voy Hasta el cielo Por ti yo voy Hasta el cielo Y todo porque te quiero Y todo porque te quiero Pero conmigo Pero conmigo te llevo Por ti yo voy Hasta el cielo Siempre quiero Ser tu compañero Y todo porque te quiero Por amor a ti me debo Por ti yo voy Hasta el cielo Y todo porque te quiero 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 Para que nadie se entere Voy a dejar mi guarida Y cuando caiga la lluvia Voy a mirar para arriba Para que nadie se entere Nadie pueda darse cuenta Voy a rendirme Voy a rendirme a la lluvia Desarmado de mentiras Para que nadie se entere Para que nadie se entere Para que nadie pueda darse cuenta Que estoy muriendo Que estoy muriendo de pena Que estoy llorando por el día Y así disfrazar el llanto Que corre por mis mejillas Para que la lluvia fresca Saque sal de mis heridas Y cuando caiga la lluvia Y cuando caiga la lluvia Voy a mirar para arriba Y cuando caiga la lluvia Voy a mirar para arriba Para que, para que Para que nadie se entere Para que, para que Para que nadie se entere Que estoy llorando por ella Para que el agua de lluvia Disimule mi serida Y cuando caiga la lluvia Voy a mirar para arriba Y cuando caiga la lluvia Voy a mirar para arriba